¿Cuándo empiezan a vender la palomera de Torlovan Thunder en Cinépolis? ¿Cuánto va a costar? ¿Va a ver en todos los Cinépolis del país? Estas y otras preguntas son las que más me han estado haciendo en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Youtube, en Twitter Porque si, ya está confirmado 100% que Cinépolis va a vender coleccionables de cine de la película Torlovan Thunder Que se estrena el 6 de Julio aquí en México Si todavía no han visto pueden ir a su página y ahí en la sección de promociones está el banner promocional Y de hecho también tiene los precios que también ya se los he mencionado Pero como sé que hay por ahí algunos despistados o no han visto los videos les voy a decir los precios Y voy a tratar de responder sobre cuándo van a empezar a vender esta palomera Empezamos con esto que es lo que a todos les interesa Que es sobre cuándo empiezan a vender la palomera del martillo de Tor Que es el promocional que más les interesa porque aparte de esta palomera va a haber dos llaveritos y dos vasos Los vasos ya los están empezando a vender en algunos cuantos Cinépolis Los llaveros todavía no Vaya el grano maldita sea Y la palomera mucho menos Pero déjenme decirles que no hay fecha específica para cuando empiecen a vender estos coleccionables ¿Qué? ¿Qué? Y amigos lo siento pero no hay una fecha en específico Y es que Cinépolis no suele poner fechas de venta como lo hace Cinemex De que digan la palomera de Tor o todos los promocionales se van a empezar a vender el tal día de tal mes Cinépolis no lo maneja así Ellos conforme les van llegando los coleccionables los empiezan a vender poco a poco en sus diferentes complejos de todo el país Por ejemplo este vaso ya lo están empezando a vender Y apuesto a que muchos de ustedes ni sabían En algunos pocos Cinépolis ya lo están vendiendo Y es que eso es lo malo del cine azul Que no tienen fechas de venta Y uno está pregunta y pregunta Y a veces se le pasa a uno un día o dos Porque no puede por el trabajo, por la escuela, por otras cosas Y cuando vas a buscar ya se acabaron ¡Son mamadas! O se confían de que los vayan a sacar al día del estreno Y llegas el día del estreno y ya no hay nada ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Entonces no amigos no hay fecha Lamento decirles que Cinépolis no maneja fechas de venta Ahorita les digo como le pueden hacer Sobre los precios ahí les van nuevamente La palomera va a costar $289 pesos Los llaveros $89 cada uno Y los vasos $169 cada uno Los precios también ahí están en el banner promocional En la página oficial de Cinépolis Ahí en las letras chiquitas También están las especificaciones Por ejemplo creo que el precio de la palomera incluye palomitas No alcanzo a ver muy bien ahí abajito Pero creo que eso es lo que dice Y bueno esos son los precios Y sobre si van a llegar a todos los Cinépolis del país Pues se supone que sí Cinépolis no ha dado así como que un comunicado De que solo en cines seleccionados Se supone que cuando ellos sacan ese banner promocional Es para todos los Cinépolis del país Cinépolis normalmente no suele hacer eso De tener cines seleccionados para vender promos La última vez que recuerdo que hicieron eso Fue con las cubetas metálicas De los 10 años de Marvel Studios Que solo se vendieron en muy pocos Cinépolis del país Pero para esta ocasión Me imagino que va a ser para todos los complejos Aunque igual en las letras chiquitas dice Consulta la disponibilidad de los modelos en tu conjunto Así que no se confíen Y se preguntarán que entonces ¿Cómo le pueden hacer? Lo único y lo que yo siempre les recomiendo Con los coleccionables de Cinépolis Es estar pregunte y pregunte Uno tiene que estar cazando los coleccionables de Cinépolis Que no hay fechas Porque no se sabe cuándo llegan Otra opción que yo les propongo Es que se unan al grupo de coleccioneros Porque ahí vamos a estar publicando Si es que alguien encuentra alguna palomera Lo van a ir publicando Y para que la gente se vaya enterando Igual ya saben que si yo me entero O me van diciendo En que Cinépolis ya hay Yo lo voy a publicar Para que todos los que vivan cerca Alcancen Igual ustedes se pueden organizar Haciendo grupos O en los grupos ya existentes Esa es la única manera En la que vamos a saber Cuando llegan los coleccionables Estar preguntando y preguntando Cazando los coleccionables Porque con Cinépolis no se sabe Ojalá que para esta vez Hagan una excepción Y si pongan una fecha en específico No importa que uno se vaya a formar Desde temprano Y ganarle a los revendedores Porque creo que eso es mucho mejor Que estar con la incertidumbre De que si van a llegar De que si no Que si ya se acabaron Que si me espero al estreno Pero la verdad No creo que den una fecha en específico La única opción es esa Preguntar en su Cinépolis más cercano O también estar al pendiente De nuestra página en Facebook Coleccineando Y del grupo Coleccineros Porque les digo Ahí vamos a estar publicando Si alguien ya encontró la palomera De hecho así lo maneja Normalmente en los grupos De coleccionables de cine Van subiendo fotos De que ya compraron en tal cine De que hay pocas piezas Es más como un servicio A la comunidad coleccionista Y pues así también Le vamos a hacer nosotros Para que estén al pendiente Si todavía no se unen A nuestro grupo Se los dejo en el primer comentario Contesten las preguntas Porque muchos no contestan Y por eso luego no los acepto Así que ahí está No hay una fecha de venta específica De la palomera Del martillo de Thor En Cinépolis Pero si yo sé de algo O si ponen una fecha En específico Ya saben que Luego luego Les voy a avisar Ese es un verdadero hombre Por el momento Eso es todo Nos vemos hasta la siguiente Chao 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 Chao